Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay baby, dile que lo voy y lo detesto, para tener lo que fue mío, que el culpable se unió. Que hoy lo considero enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor, recalcale que no era mi de noche, imaginando que mi exceso te demora con pasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su hombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. No es creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fue un laro con el premio, y yo un creedor. Lo vi llegar, y no pensé que importaría, que te empezaba a conquistar, convirtiéndote en miedo. Me mira, que me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, me diré que lo odio y lo detesto, por tener lo que fue mío, que el culpable se unió. Que hoy lo considero enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor, recalcale que no era mi de noche, imaginando que mi exceso te demora con pasión. Me falta madurez para admitirle que a tu lado fue un chiquillo y su hombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. No es creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fue un laro con el premio, y yo el perdedor. No es creer que yo era el único que tú amarías, que estúpida, no era mi de noche, yo el perdedor. Gracias por ver el video.